¡Inspector! 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 Chiquillos, yo soy Big Javi y las noticias buenas no paran de llegar. Me está llegando un mensaje que dice que voy a estar en las escalinatas del Calvario en Metepec por la avenida Estado de México, este domingo 10 de septiembre a las 3 de la tarde. Voy a tener venta de boletos de la segunda gran fiesta de Viva el Skam mexicano que va a ser en Zonacaplán. Obviamente, mercancía oficial de Viva y ahí voy a estar para filmar la foto y a ver qué más hacemos. Mi querida raza, nos vemos este 10 de septiembre en las escalinatas del Calvario en Metepec. ¿Para qué? Para juntos dictar que Viva el Skam mexicano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!